Tengo estos vales regalo de la tienda de Tony. Vale, regalo verificados. Un paquete ligero del almacén 1. Exponga su dirección. Bueno, sí. Esa es una buena pregunta. Dirección verificada. ¿Qué? Envío iniciado. Escaneando franqueo. Error. Error. El valor de los sellos es tres veces superior al debido. Paquetes con nivel de franqueo 3 no son adecuados para transportar artículos pequeños. Iniciando sistema de acolchado mediante plástico de burbujas. Se enviará un paquete pesado. Enviando paloma de agujero mediano. ¿A quién no le gusta eso? Error. Error. ¿Todo bien? ¿Quieres que te deje a solas? Se le acaba de fundir el último fusible. Ya tardaba. Prefiero no molestarle. ¡Qué feliz se le ve! Alguien ha hecho agujeros en la hoja y ha puesto números en ellos. ¡Anda! La trampilla extra de gatos de repuesto está acolchada. Alguien ha hecho agujeros en la hoja y ha puesto números en ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 Al revés que Tony. Pero... Ni micro, ni auriculares. Siempre tengo que hacerlo yo todo. Pero... Ni micro, siempre... Se le ve relajado. ¡Eh! ¡Hola! ¡Eo! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa, colega? ¿Qué tal el trabajo? Excepto por las llamadas de un tal Kletus, todo tranquilito. ¿Kletus? Debo hablar con él de inmediato. Imposible, colega. Esto es solo para uso del personal de correos. Me llevo tus auriculares, ¿vale? Ni hablar. Me estás poniendo nervioso, colega. Me piro. Vale, colega. Ni siquiera deberías estar aquí. Y tú que lo digas. Hay un mensaje del alcalde de Busa Westbrook. O, o, y... ¿Qué significa? Lo que voy a hacer con esto se merece un buen titular. Pero todavía no. Que nadie sepa que hay gato encerrado. Seguro que sus mensajes tienen más sentido que cualquier cosa que haya escrito Lotec. El operador me estará bien agradecido. No quiero que ahí haya gato encerrado. ¡Siguiente! Podemos probarlo. Pero una sola tecla para cuatro patas me parece un aberrante desperdicio de productividad. Siguiente. 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 Empezando a sudar. ¡Siguiente! ¡Eh! ¡Hola! ¡Eo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Siguiente! ¡Otra vez! ¡Dale! ¡Que hay curro! ¡Siguiente! ¿Qué tal el trabajo? ¡Se ha desatado el infierno, colega! ¡Incluso la segunda línea está saturada! ¡Siguiente! ¡Como esto siga así me vuelvo loco! ¡Siguiente! ¡Me piro! ¡Vale, colega! ¡Siguiente! ¡Ni siquiera deberías! ¡Y tú que lo digas! ¡Siguiente! 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 No puedo incinerar el último árbol. ¿Dónde probaría mis herbicidas? ¡Eh! ¿Tú qué te has creído? No me habías dado permiso. Muy gracioso. Pero... ¡Nada de peros! ¡Siguiente! 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 ¡No quiero que hay! ¡No quiero que hay! El gato se agarra a mí con sus delicadas urnitas. No parece que quiera volver ahí. ¡Siguiente! ¡Siguiente! No sabía que el ayuntamiento tenía un micrófono. Será para esas importantísimas asambleas a las que siempre olvidan invitarme. ¡Siguiente! ¡Siguiente! Cuando alguien teme por su vida, pide ayuda desde aquí. La de planes de fuga que me habrá fastidiado. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Me muero de hambre! ¡Llevo días comiendo gusanos! ¡Ignóralo! Seguro que dice eso porque se lo ha oído a mi mujer. ¡Tenemos que dejar de vernos o el idiota de mi marido acabará coscándose! ¡A Polly le gustaría un objeto de mi inventario escogido al azar! ¡Sírvete! ¡Jamás haré daño a un animal! Bueno, jamás queriendo. ¡A Polly le gustaría un... ¡Sírvete! ¡Qué pena! ¡Tiene cuesta creer! ¡Hola otra vez! ¡Hola, Cuchicuchi! Luego hablamos. ¡Adiós, Cuchicuchi! ¡Vaya! Así que ese nombre no se te olvida. ¡Eso parece! A Polly le gusta... ¡Sírvete! ¡Qué pena! Tiene el pico cerrado. Cuesta creer que pueda respirar así.